muy buenas a todos hoy tenemos nueva review en la variedad de los saurios y como podéis ver se trata de unas minifiguras de el mundo perdido jurassic park unas figuras que fueron realizadas por la empresa equiti toys y las cuales tuvimos dos variantes que serían estas que estáis viendo que son las figuras normales y luego tendríamos otras que son de llavero las cuales pues son un poco más difíciles de conseguir y que venían en una bolsita con una tarjeta y eran bastante coquetas deciros que quería compartir con vosotros estas figuras ya que por fin he podido completar la colección y me sentía en la obligación de sacar un vídeo sobre esto y bueno pues vamos a comentar un poquito sobre estas figuras ya que tienen una acción que ya se ha perdido con el paso del tiempo y es que al tocarlas se encendían qué significa esto pues que aparecía el esqueleto de las figuras salía así como con luz y demás qué pasa pues que claro eso al tocarlo tantas veces al final pues se acaba perdiendo ese líquido que le seguramente le echaba para que saliese el esqueleto por lo tanto pues no tenemos esa acción pero sí que tenemos la figura que es lo más importante y para ello vamos a comenzar viendo la primera figura que es la del estegosaurio ya sabéis el estegosaurus que vimos en el mundo perdido ese gran herbívoro el cual pues se protegía con ese zagomizer o cola de pinchos aquí vemos que tiene una coloración muy chula muy parecida al que vimos en la película pero aquí es un poco más marrón si os fijáis la parte de arriba es algo más marrón y un poco de color blanco por la punta ya veis que incluso para lo pequeñas que son tienen un detalle increíble fijaos esos trazos que parecen simular escamas están bastante bien la cara también fijaos con lo pequeña que es la figura y la cara se ve muy bien ya ya podéis observar el nivel de detalle aquí tenemos la jp que nos indica que no está extinto y que es una figura oficial aquí vemos la marca también equitito y 97 aquí vemos pues ambling que es lo de la marca de universal es una figura muy bonita este estegosaurio siempre me ha encantado este tipo de figuras pequeñas la pose también fijaos como descansa al trago más en el suelo o sea está muy chula esta figura pasamos a la siguiente que es el triceratops que en la película vimos a un triceratops reventar el campamento pues de ingen lo vimos ahí reventarlo todo desde que lo liberó nick van owen y la verdad me encanta como lo han querido plasmar aquí le han puesto un color gris hace oscuro muy chulo con todos sus huesos sus osteodermos y todos lo han hecho muy bien se lo han currado los cuernos frontales que vemos que no están afilados obviamente porque es para críos pero están muy romos se puede ver que son muy romos estos cuernos los ojos que también se marca muy bien toda la zona de los ojos del cuerno de nasal también está muy bien marcado y la verdad lo que la pose también está muy bien así como mirando hacia adelante no se está está muy chula y la jp de esta figura que me parece que está aquí lo que pasa que es que no se ve bien porque es oscura pero lo que está ahí en el muslo y nada pues por aquí abajo lo mismo que la otra figura y vamos a dejarla por aquí vamos a pasar a la siguiente que es el parasaurolophus que podéis ver podéis ver esa coloración que tiene tan chula como una coloración anaranjada por aquí y un color verde que tiene así como franjas oscuras ya sabéis que el que vimos en la película es un poco más color vainilla este le hicieron algo así como más distinto no sé si es que se basaron en alguna un storyboard o alguna cosa de del mundo perdido que tenían por ahí aquí vemos el logo de jp y pues todo lo demás que ponen en el resto abajo pues aquí en la cola está muy bien modelada se ha fijaos la cara es que esta es de las mejores pues no sólo por el moldeado sino por la coloración y todo o sea está muy chula muy muy chula esta figura de parasaurolophus de nuestro querido elvis y el del tupé y luego teníamos la figura de velociraptor que ya veis que está bastante raro comparado con un velociraptor de la saga porque es curioso lo común han representado aquí la coloración si es la típica de los raptores de la primera porque se parece más al de la primera y aquí tenemos el jp jp de las figuras que están muy bien fijaos la cara que bonita con los ojos amarillos esta sería la que está un poco más flojilla en cuanto al modelado pero igualmente me encanta con la garra ciclón abajo también muy bien hecha y tenemos pues los datos estos típicos de las figuras y la pose pues así muy girándose nos en una pose muy rara tiene este velociraptor y pasamos al siguiente que es back el enorme tiranosaur rex macho que se escapó en san diego e hizo el destrozo aquí veis que está igual de decoración con este color verdoso y aparte por aquí un verde más oscuro aquí tenemos el jp y lo que es el modelado está muy bien a mí me gusta mucho si acaso la cara es un poco rara pero el resto está perfecto me encanta está muy bien hecha para ser una minifigura ya podéis ver los detalles que tiene incluso la textura para ser de estas figuras pequeñitas lo bien hechos que están ahí vemos los datos y pues eso es es increíble como se le ocurraban en aquella época con estas minifiguras y el último que es la figura que yo tenía de antes que es el paquicefalosaurus está la que yo tenía de pequeño la figura de paquicefalosaurio aquí tenemos el jp y la coloración que vemos que es así como un verde turquesa por la zona de la espalda y un verde más clarito el resto del cuerpo esta está bastante bien realizada fijaos la cabeza que bien pintada está con el pico típico de los paquicefalosaurios en la película vimos un paquicefalosaurio que es el que golpea el jp y está muy bien está muy bien plasmado este paquicefalosaurus muy chula la verdad y bueno pues aquí están las seis figuras que completan la colección de glow bones de la marca equity y algunos me dirán oye recomiendas comprar estas figuras pues a ver si te gusta jurassic park o el mundo perdido las recomiendo infinitamente ya que quedan bastante bien en la estantería y son reliquias de aquella época que mucha gente le habrá cogido cariño como es mi caso y bueno pues nada más ya que no se puede comparar estas figuras con otras están comparadas en la propia colección por lo tanto vamos a pasar ya a los saludos y nada deciros que muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final no os olvidéis de darle un fuerte like por estas seis preciosas figuras también comentarme abajo si las conocíais o si os ha gustado este modelo tan antiguo de figuras de dinosaurios y también suscribiros los que no estáis y compartir con vuestros amigos este vídeo nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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